Estrenan avión de México en China. El presidente de Tayikistán usa avión presidencial que compró en México. Después de años tratando de ser vendido, el avión presidencial adquirido por Felipe Calderón, usado por Enrique Peña Nieto y comercializado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abandonó el país el pasado 28 de abril para dirigirse a Tayikistán, el país que adquirió la aeronave por 1.658 millones de pesos. Una vez que el gobierno de Tayikistán compró el avión presidencial de México, lo envió a pintar y hacer unas pequeñas remodelaciones en su interior. Luego de algunos cambios en su apariencia, el antiguo avión de México, el Boeing 787, despegó de California la madrugada del domingo 14 de mayo con rumbo al aeropuerto de Tayikistán. Es importante recordar que el registro de este avión, como E-Y-JON-001, cuenta con una nueva pintura en base color blanco y con líneas en color verde y rojo. Por ser colores oficiales de Tayikistán, además, el avión tiene una corona con 7 estrellas, emblema nacional de ese país. A tres días de que el ex avión presidencial de México llegara a Tayikistán, el presidente Emo Mali Ramón ya estrenó la aeronave, vendida por su homólogo Andrés Manuel López Obrador, en una visita que realizó a China. Este 16 de mayo, el presidente de la República de Tayikistán arribó a la ciudad de Beijing, República Popular de China, en el avión que era de México, en el que fue recibido calurosamente por altos funcionarios del país. Para darle la bienvenida se organizó un desfile de honor y se izaron las banderas nacionales de Tayikistán y China. Emo Mali Ramón participará en una reunión de alto nivel de la primera cumbre hacia central China. En un video difundido por la República de China, se observa al presidente de Tayikistán caminar acompañado de escoltas, mientras que en el fondo se observa el icónico avión que antes era de México. Este acto celebró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al enterarse que el ex avión presidencial de México ya estaba surcando los cielos del Medio Oriente. Ahora veamos cómo reaccionó el presidente de México ante este hecho. Llevaron el avión, ya llegó el avión que se compró en la época neoliberal. ¿Cómo se llama la República? Tayikistán, Tayikistán, Tayikistán. Imagínense un avión. Compraron este avión, lo compró Calderón para Peña. No lo podemos vender por lo lujoso del avión. Y ustedes aquí, algunos son maestros, maestras, imagínense que se atrevieron a ponerle al avión José María Morelos, que Morelos lo que buscaba era la igualdad. En su célebre documento, Los Sentimientos de la Nación, habló de eso, de la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia. Y compraron este avión. Ahora que ya lo vendimos a Tayikistán, vamos a construir dos hospitales. Uno en la montaña de Guerrero, en Tlapa, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Nos va a alcanzar, creo que se vendió en mil seiscientos ochenta millones de pesos. Y tuvimos suerte, porque como no se podía usar, primero por el costo, porque si yo lo hubiese usado, hubiésemos gastado muchísimo. Primero, la última vez que lo usó el presidente Peña, que fue a un viaje a Argentina, solo en servicio de internet, se gastaron siete millones de pesos. Solo en el servicio de internet. Pero bueno, no era nada más el gasto para usarlo y el mantenimiento, porque se trata de un avión muy grande. Para 260 pasajeros en situaciones normales. No hay un avión así en el país de los que cubren las rutas en México. Hay en Aeroméxico y en otras líneas internacionales para ir a Europa, para cruzar el Atlántico. Pero, ¿por qué no hay un avión así en México? Porque técnicamente este avión solo se justifica si se vuela mínimo cinco horas diarias. Y si uno usa el avión para ir a Guadalajara, pues es inoperante. Es decir, técnicamente no conviene, porque apenas se está levantando ya tiene que aterrizar. Es para viajes largos, diez horas para ir a Europa sin recarga de combustible. Entonces, no sé por qué compraron un avión tan grande. Entonces, de las 260 sillas o asientos, dejaron 80, porque le pusieron salas para juntas, alcoba, baño, o sea, lujos, miren cómo era. Y yo soy de Tepetitán y no tengo ningún complejo, o sea, no me considero pequeño faraón. A ver si no está por ahí el alcobo. Ahí está. Hasta le pusieron una caminadora, imagínense. ¿Para qué iban a usar? Le dije al comandante cuando fui ahí a verlo, porque fui a conocerlo. Digo, ¿y usted cree que se usaba la caminadora? Pues no. ¿No está la caminadora? Entonces, ya está en Tayyikistán. Lo tuvimos suerte, porque no había quien lo comprara. Se lo ofrecía el presidente Trump. Se lo ofrecía el presidente Biden. Se lo ofrecía la vicepresidenta. Entonces, cuando le empecé a describir cómo era el avión, me dijo, no, pues, no va a ser fácil que usted lo venda. Bueno, me dijo, aunque ahora hay quienes pagan por ir al espacio. Pues de todo esto, nunca dijo nada la prensa, ni los medios. Entonces, silencio, nunca. Porque los atendían muy bien. Y, pues, no, pues, no. Y, pues, no. Gracias por ver el video.